¿Sueñas con vivir viajando? Si la respuesta es sí, este vídeo te interesa. Somos Daniel y Naira de Borrón y Ruta Nueva. Y en el vídeo de hoy te contamos las principales fórmulas para que puedas ganar dinero y vivir viajando. Vamos adentro y te lo contamos. Este vídeo es importante para ti si y solo si estás interesado en vivir en una autocaravana o de manera nómada. Y si te estás preguntando cómo generar ingresos en esta situación. Si no te interesa, sigue con tu vida. Pero si estás realmente interesado, no te saltes ninguna parte del vídeo. Porque a lo largo de él, te vamos a dar una herramienta que puede cambiar tu futuro. Y hacer que de una vez por todas encuentres el empujón para empezar en este estilo de vida. Como fuera hacía mucho frío, decidimos entrar y hacernos un té. Y mientras voy haciendo un té, te cuento de qué va a ir este vídeo y cómo lo hemos enfocado. Nosotros al principio, el principal problema que tuvimos a la hora de decidir si vamos a poder ser nómadas digitales o no. Pues el principal obstáculo era cómo generar ingresos mientras viajábamos. Y ese es el obstáculo que casi hace que todo el mundo abandone. Por lo que hemos decidido compartir nuestra experiencia de cómo hemos hecho para generar ingresos mientras viajamos contigo. Para que puedas conseguir tu sueño de vivir viajando. Y así hemos llegado a dividir este vídeo, digamos. O decirte cuáles son las pautas que debes seguir para que tu vida nómada sea un éxito. Lo primero es cómo generar ingresos de manera pasiva y activa también. Cómo conseguir trabajo, tanto online como en físico, en este estilo de vida. Y al mismo tiempo una serie de consejos que hemos aprendido nosotros de manera un poco forzosa. Para que tu vida nómada sea un éxito. Una de las ideas que te proponemos para generar ingresos mientras viajas en autocaravana o carácter. Es crear contenido de viajes a través de un blog o un canal de YouTube, por ejemplo. Para que puedas monetizar esos contenidos y obtener patrocinios y otra serie de ingresos que vienen también ligados a esto. Y mantener tu estilo de vida nómada. Nosotros personalmente, bajo nuestra experiencia, ya que creamos contenido de viajes en el canal de YouTube y en el blog también. Te recomendaríamos que no usaras esta forma precisamente como la fuente de ingresos principal para sostener tu vida itinerante. Porque es muy complicado y hay muchos factores externos que no dependen de ti y que influyen en el éxito de esta forma de generar ingresos. Por lo tanto, está bien como una segunda fuente de ingresos, pero no quizás como la principal. La segunda forma y quizás la más evidente es que el puesto de trabajo que tienes actualmente lo lleves a cabo y lo desempeñes de forma remota. Es decir, teletrabajando. Esto que tan de moda se ha puesto después del COVID. Evidentemente, esto es más fácil para ciertos trabajos o ciertas áreas frente a otras. Por ejemplo, si eres diseñador web, si eres informático, si haces consultorías o te dedicas a algo de redacción, lo vas a tener mucho más sencillo. Y es una de las formas también más habituales para vivir viajando. Otra de las fórmulas para poder generar ingresos mientras viajas es a través de la fotografía y el vídeo. Si lo tuyo es las artes audiovisuales, pues podrías utilizar esta habilidad para poder comerciar o vender este tipo de productos y servicios. Puedes hacerlo a través de la fotografía de stock o puedes ofrecerle directamente tu servicio a hoteles, a restaurantes, a agencias de viaje, agencias de eventos. Hay multitud de clientes porque las imágenes de calidad, tanto de vídeo como fotografía, están siempre en demanda. Entonces, eso es uno de los filones también que puedes atacar para poder generar ingresos mientras viajas. Pero no solamente las disciplinas digitales son las que puedes explotar. También puedes explotar cosas en físico, como me refiero a gente que viaja y genera realmente bastantes ingresos fabricando jabones, vendiendo joyería, artesanía, ilustraciones, obras de arte, etc. Hay un montón de cosas que se pueden hacer siempre y cuando tengas habilidades para esto. Y si no, siempre se puede aprender disciplinas nuevas y trabajarlas. Incluso si lo tuyo son los idiomas, también puedes vender este tipo de servicios para vivir viajando. ¿Cómo? Pues dando clases particulares y convirtiéndote en un tutor en línea a través de plataformas de formación. Hasta ahora solamente hemos dicho trabajos, digamos, especializados que requieren formación y que, bueno, que requieren una especialización muy específica. Pero hay mucha gente que no tiene esta especialización y que no tiene posibilidades o no quiere meterse en este tipo de cursos, formación y especialización. Así que para ellos hay también opciones. Si es tu caso, pues puedes buscar trabajo en sitios donde hagan vendimias, como recolectando fruta y demás. Porque hay épocas en el año en algunos países en los que demandan y requieren muchísima cantidad de mano de obra para recoger frutas, como por ejemplo en Francia. En Francia, a la época de la vendimia, muchísimos españoles van allí y gente de todas partes del mundo va allí a trabajar y se gana bastante bien. Pero no solamente recogiendo frutas como temporero es una de las maneras de generar ingresos sin tener una titulación especializada. También puedes generar ingresos o conseguir un trabajo de temporada en estaciones de esquí, en sitios turísticos, que es durante la temporada alta, por supuesto. Y luego, pues puedes continuar viajando porque normalmente esos sueldos suelen ser altos porque son sueldos por temporada y son trabajos muy duros que te requieren muchísimo esfuerzo y tiempo de trabajo y los pagan bastante bien. Por lo tanto, pues, trabajarías en temporadas y viajarías en otras temporadas. Y esta es una solución que hace muchísima gente. Espera, 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 espera. Soy el yo de futuro y ahora mismo estoy editando este vídeo. Puedo viajar en el tiempo, pero no puedo controlar el tiempo. Está lloviendo a cántaro y seguro que se escuchan las gotas de lluvia, relámpagos y truenos. Aún así, quería decirles algo sumamente importante. Yo nunca grabo vídeos sin la gorra. Siempre los grabo con la gorra. Pero para este caso es un caso muy especial y es muy importante lo que tengo que decir. Y me voy a quitar la gorra. ¡No soy calvo! ¡Tengo pelo! ¿Lo ven? Tengo pelo. Aunque estoy rapado ahora mismo, es la primera vez que me rapo en muchísimo tiempo. Pero eso no es lo que quería decirles. Quería decirles que sé que este vídeo es complicado, pero más aún es hacer un vídeo que valga para todos ustedes. Porque todos tienen situaciones personales que les hace únicos. Pero hemos decidido darles una herramienta para salvar esta situación. Nosotros llevamos tres años viviendo y viajando en autocaravana de manera ininterrumpida. Y hemos vivido una serie de experiencias y situaciones erradas que queremos evitarte. Si tú ya has tomado la decisión de vivir y viajar en una autocaravana, pero no sabes cómo convertirla en un verdadero hogar. Por ejemplo, pues qué baterías utilizar, qué paneles solares, qué nevera, si es mejor GLP, si es mejor utilizar calefacción, diésel. Pues yo sé que son muchas cosas. Por lo tanto, queremos ofrecerte una hora de nuestro tiempo en una asesoría personalizada a través de una videollamada por solo mil euros. Que no, hombre, que son 50 euros. Una asesoría personalizada a través de una videollamada durante una hora o un poco más de manera flexible para que por fin dejes el paso y te conviertas en nómada y que vivas de la manera que tú quieres. Ahora te voy a dejar con mi yo del pasado viendo este tostón de vídeo. Y bueno, que te sea leve. Hasta aquí hemos visto una serie de fórmulas con las que puedes vivir viajando y sostener económicamente este estilo de vida nómada. Pero la más archifamosa de todas no cabe duda que es ser nómada digital. Así que te vamos a dar una serie de consejos que tienes que tener en cuenta. El primero de todo es que reflexiones sobre tus objetivos personales. Es decir, que te plantees la siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus habilidades y a qué te quieres dedicar para que puedas acotar el nicho de trabajo que vas a buscar? Lo siguiente es que amplíes tu formación. Es decir, que complementes esas habilidades que tú ya tienes y ese tipo de trabajo que querías desempeñar para que seas mucho más atractivo de cara a conseguir un trabajo en remoto. Pongamos el caso de que ya has conseguido el objetivo de tener un trabajo de manera nómada o de manera freelance y que ahora mismo tienes que establecerte tú mismo tus cambios horarios. Eso es un problema y es un arma doble fiel. Y me refiero a que no puedes entrar en la desidia de que toda tu vida personal fagocita la profesional y viceversa, que es casi más peligroso. Todos tendemos a racionalizar que tenemos que generar mucho dinero, generar ingresos y demás y terminamos fagocitando nuestra vida personal. Tienes que establecerte unos horarios muy flexibles y muy claros que puedas cumplir para generar unos ingresos que te permitan tener un estilo de vida nómada y que tengas tiempo libre para ti. Así es, lo ideal es que te conviertas en un auténtico experto en gestionar tu presupuesto. ¿Por qué? Porque date cuenta que mientras menos gastos tengas, menos tendrás que trabajar para poder generar ingresos con los que cubrirlos y por lo tanto tendrás mayor tiempo para dedicar a lo que te guste y a ti mismo. El último consejo y para nosotros el más importante es que tengas una fuente de ingresos secundaria, es decir, una fuente de ingresos pasivos. Como por ejemplo, si tienes una propiedad, pues puedes poner al alquiler para tener ese ingreso constante y que si te falla o tienes cualquier inconveniente en tu trabajo principal, pues que te sostengas económicamente para continuar viviendo, viajando. Si tienes alguna duda sobre este punto o sobre cualquiera de los que hayamos tratado a lo largo de este vídeo, recuerda que puedes contratar una de nuestras asesorías, mándanos un mensajito a través de Instagram y estaremos encantados de ayudarte a que puedas vivir viajando. Todo tiene un principio y un final y este vídeo ya ha llegado a su final, por lo tanto esperamos que toda la información que te hemos dicho en este vídeo te sea útil y que consigas vivir y viajar en autocaravana de manera nómada o de la manera que tú quieras, pero que todo esto que te hemos dicho te sea útil. Sabes que puedes contar con nosotros y ya sabes cómo hacerlo a través del Instagram en un mensaje directo. Y además, pues si quieres apoyar este proyecto, pues que le des me gusta, la campanita, comparte, comenta y por supuesto, suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.